Hola Hackers, hoy tengo un nuevo video de Roblox y esta vez con Sofie Si le pregunto por qué no la ve esa vez que hice esta rata nuevo ¿Por qué? Porque Sofie me la regaló Y, o sea, no me la regaló, pero sí me la prestó por 3 días Y yo le presté mi dragón Peret O sea, el dragón de Zonesa Por... O sea, ella quiso por 10, pero yo le... Sí, ahí se lo hacen No olviden dejarle muchos likes, suscribirse para ver también notificaciones y más videos, chau! Peret Peret Y acá, mi hotel de Roblox también se los hice Y ahora sí, jajajaja, también el vídeo Chau